Pancho Rego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, amigos. Contento ya terminando la semana. Día jueves, último capítulo de Sin Filtro. Mañana vamos con lo mejor de la semana. Harto movimiento que ha estado. Ayer estuvo bien movido el programa. Para los que lo estuvieron viendo en la casa, saben que el debate siempre ha aclarado. Así que contento nuevamente de partir de Sin Filtro. Un saludo a todos los muchachos que nos siguen en las redes sociales y a toda la gente que es fanática de este programa. Así que vamos a estar con todo el día de hoy. Oiga, pero usted lanzó candidatura, ¿no? ¿Entramos en eso? Sí, a ver, cuéntanos un poquito. No sé si es para el delfrente lo interesa, pero podemos hablar de eso un poquito. Parraíno, ¿no? Usted sabe, amigo, que yo soy militante de Renovación Nacional hace 18 años. Ustedes saben bien, sobre todo los amigos del panel delfrente, que es una persona muy apasionada, que es una persona que defiende las ideas de la derecha, la libertad y las sociedades libres con bastante pasión. Y hace un mes aproximadamente yo anuncié que iba a plantearme la posibilidad de conducir el partido de Renovación Nacional desde algún punto de incidencia. El día de hoy, luego de varias conversaciones con distintos grupos del partido, hemos tomado la decisión de dar el primer paso hacia adelante. Y me paro frente a la ciudadanía y frente a los militantes de mi partido en calidad de candidato a presidente de Renovación Nacional, un partido con 36 años de historia. Yo soy convencido de que la política requiere cañitas y también esa juventud que algunos representamos. Y por eso hoy en día me está acompañando en este desafío por el momento un expresidente con bastante trayectoria dentro de nuestro partido, que es Carlos Larraín Peña, y también la diputada Camila Flores, a la que estamos sumando distintos gentes a lo largo y ancho de este país. El mensaje es bien claro, queridos corelegionarios. Vamos a reivindicar y sentirnos orgullosos de representar y defender esas ideas que han caracterizado a nuestro partido, que es un partido de derecha. Yo siempre he sido de una línea, ustedes me conocen, saben lo que soy, saben lo que represento, y quiero que ustedes también se sientan orgullosos de pertenecer a este gran partido que es Renovación Nacional, que es un partido que se debe situar en su verdadera casa política, que es la derecha. Y vamos a emprender este desafío escuchándolo a todos ustedes, intentando representarlo a todos ustedes, y como lo venimos haciendo ya hace 3 o 4 años, recorriendo el país desde Arica a Punta Arena, porque hay que sentirse orgullosos de decir que somos un partido que está situado en la veleda de la derecha, que defiende la idea de la libertad, que defiende la idea de la sociedad libre, y arriba la libertad, carajo. Ahí está Pancho Rego, epa, tenemos a Pancho Rego candidato a presidente, a la Elisa Rodríguez candidata a presidente del PDG, a Valeria Cárcamo, que también se está metiendo por los palos. Oye, pero ahí está la cantera, Eugenio, de aquí. Y capaz que mi siguiente panelista anuncie candidatura junto a nosotros, amigo de la casa. Dauno Totoro, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, bien. Contento nuevamente de estar acá en el programa. No vengo a anunciar ningún tipo de candidatura. Pero con algún sindicato da uno algo. Quiero hablar de algo un poco más grave, en verdad. Ya a ver. Quiero, de hecho, que veamos este rostro. Quiero realizar en este espacio, por mínimo que sea, un pequeñito homenaje a Jorge Salvo. Es víctima de trauma ocular. El 17 de enero del 2020 le quitaron parte de su visión por la represión policial del Estado. Luchó tres años por justicia, por reparación integral. Y el Estado, con los dos gobiernos, Piñera y Boric, le cerraron la puerta. Y la semana pasada, luego del abandono, de la humillación de este Estado, decidió, lamentablemente, quitarse de la vida. Yo quiero hacer memoria por él, por Jorge Salvo, porque además, no es el primer caso. Son ya cuatro víctimas de trauma ocular que se han quitado la vida en estos últimos años. Y porque lo que ocurre es que aquí no hay acompañamiento, no hay reparación, no hay contención integral, profesional, de parte del Estado. Hay un abandono sistemático. Y los familiares de Jorge Salvo y la coordinadora de víctimas de trauma ocular denuncia que es el Estado y sus instituciones los responsables de esta situación que no se puede aceptar. Así que desde aquí, de este pequeño espacio, quiero entregar toda mi solidaridad con la familia de Jorge Salvo, exigir verdad, exigir justicia, reparación y decir claramente que Jorge Salvo va a estar siempre en la memoria de quienes luchamos y de quienes han enfrentado este Estado. Muchas gracias, da uno y otro. Me sumo también a los abrazos y los cariños a la familia de Jorge Salvo. Junto a nosotros, diputada independiente de la Araucanía, si no me equivoco, la Araucanía. Gloria Naveguillán, ¿cómo estás, Gloria? Muy bien, un gusto estar acá y te traigo una bombita porque a ti te gustan las bombitas. Pero ¿tipo molotov así? O sea, yo creo que es de racismo. Ah, sí. A ver. Mira, yo soy parte de la comisión revisora de la acusación constitucional al ministro de Educación y hoy tuvimos, prestándonos su testimonio, a Cristóbal Acevedo, exdirector de Junaed en la época del segundo gobierno de Michel Bachelet. Y fíjate tú que, porque uno de los puntos de la acusación es este escándalo de las platas perdidas en las colaciones de Cunaed. Fíjate tú que el año 2022 se contrataron 796.000 raciones de colaciones. Ya. Galletón, jugo, fruta. Perfecto. Porque no es más. Pero solo se entregaron 30. La cantidad de plata para esto eran, para no equivocarme, 35.000 millones de pesos. Perdón, 3.500 millones de pesos. O sea, cada colación costó 116 millones de pesos. ¿Y saben lo más grave? En enero de este año se volvió a contratar a esta empresa y ahora son para 1.737 raciones. Yo quiero mi colación, no quiero a ese valor, yo no entrego mi colación ni me la como, la guardo, la pongo con oro. La ahorro. ¿Qué tal? Nos vamos a meter la próxima semana, Eugen, metamos donde ese tema de la Junaed porque la verdad es que el bolsón de dinero que hay ahí y hemos estado un poco descuidados con el tema de la fundación de la próxima semana, nos metemos con el tema de la Junaed y lo que va a pasar con el ministro de Educación. Junto a nosotros quiero saludar también amigos del programa, fundador del Frente Amplio. Está pasando días muy complicados, no tan complicados como Catalina Pérez, pero días bastante complicados, psicólogo, actor. Juan Pablo Arriaza, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Gonzalo, buenas noches a todo el panel que nos acompaña y a quienes nos ven en sus casas y en todos los espacios donde nos pueden ver. Es difícil comenzar después de las declaraciones de Gloria Navellán, no las de hoy día, sino que me refiero a lo que ha dicho en los últimos días, defendiendo y celebrando el golpe militar en estos 50 años que celebramos en el 2023. Las declaraciones de la diputada Navellán son repulsivas, las declaraciones de la diputada son asquerosas, dan asco, las declaraciones son miserables, atentan contra la democracia. Solo quiero decir que usted no es diputada de la República por los votos que obtuvo, usted es diputada por una falla del Estado, porque el Estado no ha sido capaz de condenar a quienes como usted, a personas como usted que niegan la verdad histórica y no solo eso, sino que además se ríen de las personas que han sufrido torturas, que han sido desaparecidas y por lo tanto usted, parece que nunca ha leído el informe Rettig, el informe Vallej y eso es grave, si usted es diputada de la República, es grave que no lo haga. Usted es diputada, insisto, por una falla. Vamos a entrar en eso. Por lo tanto, hoy día es un día triste después de escuchar esto, porque no es solo provocar. Durante años y décadas hemos escuchado en distintos espacios a personas que provocan con esto y muchas veces se les dice no le hagan caso porque ellos piensan así o ellas piensan de esa manera. Pero no es solo que piensen, no es un tema intelectual ni ideológico, es un tema ético finalmente y de posición, de posición de vida y por lo tanto, si usted apoya un genocida, un dictador como Pinochet con esas declaraciones, esas declaraciones repulsivas hacen que tenga esta declaración y este comienzo. Disculpen, pero tenía que hacerlo de esta manera, no tiene otro carácter. Euge, te quiero pedir un poquito cambiar la pauta, la presentación. Me gustaría que Gloria respondiera a este momento y le quiero pedir a mis invitados que me esperen, si me pueden esperar un segundito para que Gloria le pueda responder a Juan Pablo y sigue con el programa. Gloria, por favor. Me parece, muchas gracias. La verdad, Juan Pablo, te puedo decir lo siguiente, tú eres muy joven, Juan Pablo, estás tremendamente ideologizado, tú fuiste víctima de un tremendo error que fue el que nadie te explicara la realidad de por qué se produjo el pronunciamiento militar. Porque, un momentito, estoy hablando yo, tú te callas, ¿ok? El pronunciamiento militar se produjo porque estábamos con un gobierno que era nefasto, un gobierno que hizo un montón de abusos, un gobierno que incluso estaba desacreditado y estaba nombrado como inconstitucional por los demás poderes del Estado. Parece que tú no has leído la historia de Chile. Entonces, el pronunciamiento militar fue una reacción para terminar con un gobierno que fue el peor gobierno que hemos tenido en Chile. Capaz que este le haga los puntos, pero hasta ahora ha sido el peor que hemos tenido en Chile. ¿Y sabes qué? que te guste o no te guste, si tú crees que eres un poquito intelectual, pero así, no te pido más, Augusto Pinochet fue presidente de Chile y cualquier presidente de Chile, incluso Salvador Allende, incluso Salvador Allende que nos llevó a las garras del comunismo, donde hubo abusos en su gobierno, donde tenía un grupo de amigos personales que andaban armados por las calles, donde hubo violaciones y asesinatos, también es presidente de Chile y por lo tanto te guste más o te guste menos, si no sabes de historia, reconoce al menos las autoridades que tu país ha tenido, porque el respeto lo merecen todos los que han sido presidentes del país por igual. Ya, muchachos, muchachos, tengo en pauta, vamos a hablar del tema de los 50 años necesito 10 segundos por favor, disculpen por favor. Sí, perdóname Uge, pero para cualquier el programa que termine Juan Pablo. Lo que reconozco es que usted en cualquier otro país maduro y sensato, democráticamente, no como el nuestro, lamentablemente, usted estaría presa. Usted debiera estar presa y no sentada en el Congreso Nacional. En Corea y en Cuba a lo mejor fue flaco, pero no acá. Ya, ya nos vamos a meter con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pero tengo que seguir presentando a mis invitados, a mis panelistas, junto a nosotros el destacado docente, gurú, sensei de la arquitectura y el urbanismo, Iván Poduje. ¿Cómo está? Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Saludo al panel. Yo quisiera hablar con mucho respeto al presidente Boric a través de este canal. No a nombre mío, presidente, sino que a nombre de 19 comités de vivienda representados por dirigentes como Ketty, como Erika, como Marianela, como Francisca, que están hace 8 o 9 años esperando su vivienda y desde que partió este escándalo, este robo que hemos visto, este, digamos, de falco al Estado, el ministerio se ha ido trabando y los comités de vivienda hoy día están sufriendo, presidente, el retraso de todo. Los postergan, les cambian las reuniones, no les dan los subsidios que necesitan los adultos mayores que hoy día están postrados para tener un subsidio barriendo mientras que les dan su casa. La seremia de vivienda de la región metropolitana no les da respuesta. Entonces, yo quisiera pedirle, presidente, que usted pueda separar a toda la gente que está vinculada a este escándalo, partiendo, por cierto, por George Jackson, que es el ideólogo, el gurú de todo esto, y pueda dedicar su tiempo y su gobierno a la necesidad de las personas que lo eligieron, en particular de los comités de vivienda. Por último, presidente, quiero decirle que después de ver el escándalo que ha sido la distribución de plata, que le nieguen a vecinos sin casa un subsidio de arriendo para adultos mayores postrados porque no hay disponibilidad de recursos, presidente, es absolutamente inaceptable. Yo le pido que resuelvan esto y que saque todas las manzanas podrías que hay para poder dedicarle a la gente el tiempo que requiere. Muchas gracias, ahí está Iván Poduje junto a nosotros. Vuelve a Sin Filtro, señoras y señores. Estuvo la semana pasada, llega nuevamente esta semana de la Quinta Costa, concejal de Viña del Mar, Convergencia Social, que parece que también tiene una fundación, Alejandro Aguilera. ¿Cómo está Alejandro? Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Un saludo muy cariñoso a toda la ciudadanía de Viña del Mar y del país que sigue este programa. Estoy muy contento por esta nueva invitación a poder manifestar mis ideas también respecto de la contingencia y de la política nacional. Creo que no me voy a referir a las lamentables declaraciones que hemos escuchado por el panel de Enfrente respecto de procesos históricos, de intervenciones de otros países que están documentadas y que son hechos científicos debidamente comprobados, debidamente acreditados, desclasificados incluso por equipos de inteligencia ni siquiera de nuestro país. Yo soy una persona que sigue creyendo en el diálogo, creo que el diálogo es la base fundante de la democracia y quiero decir que a pesar de los bemoles que ha tenido el proceso constituyente en marcha, quiero decir que confío en él, quiero hacer un llamado a la ciudadanía a que pueda participar dentro de las iniciativas populares de norma. Como Convergencia Social estamos apoyando dos fuertemente que son la norma 10.887 que corresponde a fin, al lucro y a la usura en derechos sociales. Este modelo que ha sido implantado en base a fuego y en base a sangre tiene las mejores rentabilidades en aquellas necesidades de las personas. En salud tenemos la ISAPRE en las clínicas privadas, en educación tenemos el CAE, en vivienda tenemos los créditos hipotecarios y la irrupción inmobiliaria en nuestras comunas, en pensiones tenemos AFPs. Entonces, lo que yo hago es un llamado a la ciudadanía para que pueda participar de este proceso pueda votar con su clave única en las iniciativas populares de norma y también a propósito de lo que menciona Iván creo que es tremendamente potente discutir en este proceso constitucional que el Partido Republicano tiene la responsabilidad de conducir y de entregarle a la ciudadanía algo que efectivamente se transforme en la casa de todo. También invito a la ciudadanía a poder votar por la iniciativa popular de norma 10.327 que es derecho a la vivienda. Así que hago ese llamado y agradecido de estar nuevamente en este programa. Muchas gracias concejal amigo de la casa es como ya los jueves de honor de este diputado junto a nosotros diputado republicano Johannes Kaiser ¿cómo está? Buenas noches Con harto trabajo si a este gobierno uno no le da descanso uno quiere ser una oposición tranquila relajada y el gobierno todos los días todos los días aparece algún escándalo en alguna parte se levanta una fundación que un funcionario estuvo metiendo las manos que el primo de este y los pitutos por lo demás aquí este es un gobierno de pitutos son puros pitutos todo el mundo se conoce está lleno de parientes es una cosa que es realmente impresentable sobre todo desde el punto de vista de que fueron ellos los que decían que iban a terminar con ese tipo de corruptela pero ya el tema de las fundaciones la quemó ahora ya quiero ir a un punto que es específico de la mano de lo que estaba diciendo el colega respecto a las iniciativas de norma porque así como a usted le interesan ciertas iniciativas a mí me interesan ciertas iniciativas y me gustaría pedirle a los espectadores que nos acompañaran firmando la iniciativa número 10.859 de la legítima defensa garantizada ¿por qué? porque este gobierno se ha hecho una política del andar persiguiendo a aquellos que son ciudadanos honestos y tienen un arma para su defensa personal y nosotros queremos que el derecho a la defensa personal y también a los medios para defenderse a uno mismo su familia y su propiedad estén garantizados en la constitución así que repito la iniciativa número 10.859 lo encuentran en la Secretaría de Participación Ciudadana la página del Consejo y creo que con esto vamos a hacer por lo menos un pequeño aporte mientras el Estado no sea capaz de proteger a la gente y que la gente se pueda proteger ella misma y recordando una figura del frente no olvidemos que Salvador Allende no por nada estaba en contra de la ley de control de armas él decía que un pueblo armado era un pueblo que no puede ser oprimido y ahora yo me pregunto por qué este gobierno pretende desarmar a los ciudadanos honestos muchas gracias ahí está Johannes Kaiser quiere decirle algo Alejandro después guárdese guárdese después amigo de la casa amigo personal ya está con menos trabajo tuvo un par de semanas que te la regalo es el Ronaldo de la política soldado Dorian todavía vive secretario general del PP Pepe Toro ¿cómo está? buenas noches Pepe muy bien Gonzalo muy contento de volver a estar acá está en campaña Pepe está en campaña estamos preparando las elecciones internas que tenemos el 28 de agosto pero yo también quiero hacer un llamado para que todos quienes nos ven puedan participar del proceso constitucional tan importante y también tengo normas y creo que hay una norma fundamental que es la consagración del Estado laico y además la consagración de las libertades de pensamiento religión y creencias y que ninguna religión sea declarada como la oficial por parte del Estado es la iniciativa número 5343 así que por favor vaya con su clave única que es muy simple en quieroparticipar.cl puede meterse y hasta 10 entiendo 10 iniciativas uno puede votar cada persona puede participar ya listo Euge arrancamos con el programa del día de hoy